Kia Optima, nuevo Kia K5 Regresamos con motor y ruedas y esta vez te traemos a uno de los sedán con mejor presencia en su segmento La Kia K5 Un nombre usado inicialmente en el país de Corea del Sur Y que en esta nueva presentación viene para convertirse en el nuevo nombre universal del Kia Optima Una propuesta de buena calidad respaldada en su buena tecnología, mejor manejo y mejor mecánica Detalles específicos que conducen a pensar en otros modelos como el Kia Stinger Una propuesta GT de alta gama Nos presenta una carrocería con una tendencia a un fastback Mostrando un techo inclinado o con un ligero saliente a la tapa del maletero Características que lo vuelven atractivo y empiezan a definir como un representante de la clase premium Esta propuesta del Kia K5 estrena una nueva plataforma que la marca coreana ha denominado como un N3 Una estructura pensada en brindar una mayor intensidad deportiva y espacio más amplio para los pasajeros Debido a que permite acercar todo el auto más al suelo Y el crecimiento alcanzado en el largo y el ancho con 4.9 metros y 1.8 metros respectivamente Un diseño deportivo y de elegancia que se acentúa más ofreciendo un frente prominente y horizontal Integrado a unas luces LED bautizadas por la marca coreana como Heartbeat Y a una parrilla inspirada en las escamas de un tiburón Todo esto muy bien complementado por una línea cromada que bordea todo el auto desde el frente hasta la parte posterior Y que sirve de frontera entre el color original del auto y un techo de color negro que resalta su distinción en el segmento Un diseño general que también podría tener un ADN pensado en otras configuraciones europeas De líneas afiladas y con similar caída posterior que otorgan una estampa fluida y deportiva La presente propuesta incluirá solo dos motores turbo cargados Uno de 1.6 litros que genera 180 caballos de fuerza Y acoplado a una caja automática de 8 velocidades con la posibilidad de hacer uso de una tracción integral Y por otro lado la versión GT ofrece una mecánica más llamativa con un propulsor de 2.5 litros que genera 200 caballos de fuerza Acoplado a una caja automática de 8 velocidades de doble embrague húmedo que siguen definiendo su propuesta deportiva Además encontraremos un menú con un selector de modos de conducción Ofreciendo hasta 5 opciones de manejo Normal, Smart, Sport, Custom y para nieve en el caso de los modelos de tracción total Este sedán incluye un sistema de infoentretenimiento materializado en una pantalla a color con dos opciones de tamaño 10 pulgadas y 8 pulgadas Con sistema Apple CarPlay y Android de auto inalámbrica Cargadora inalámbrica de celular Calefacción y enfriamiento en los asientos Y sistema de audio OC con 12 altavoces Y por último respecto a sistemas de asistencia ADAS Esta versión incluye avisos por colisión frontal y frenado de emergencia por detección de peatones, ciclistas o fatiga Mientras para otras versiones encontraremos control de crucero, limitador de velocidad, alerta por salida de emergencia y asistencia de ángulo muerto Tráfico cruzado posterior y de aparcamiento trasero con cámara Todo acoplado a un diseño del interior bastante atractivo que busca mantener el objetivo de ofrecer un sedán elegante y deportivo Para convertirlo en uno de los más imponentes de su categoría Pero la gran interrogante que los amantes de los autos se hacen ahora es ¿Por qué Kia resalta la presentación de este nuevo sedán cuando las tendencias de hoy en día son las SUVs? Muchos podríamos pensar que es por la necesidad de contar con una propuesta diferente con características que indudablemente lo hacen sobresalir en su segmento ¿Y tú qué opinas de este nuevo Kia K5?